leer es importante y cuando estás ocupado hacer una cosa más puede ser muy estresante entonces por qué no agregar la lectura a las cosas que ya estás haciendo ahora que tienes cientos de libros en tu teléfono podrás leer un cuento mientras esperas el autobús te peinas o haces que tus hijos lean o hasta mientras cocinas sabías que los niños que leen 20 minutos al día llegan a leer casi dos millones de palabras al año solo 20 minutos de lectura diaria con tu hijo pueden marcar una gran diferencia cuando un niño aprende a leer con regularidad es capaz de pensar y razonar mejor también le permitirá crear recuerdos que durarán para siempre book smart tiene cientos de libros gratuitos que puedes leer en pocos minutos y que ayudarán a tus hijos a desarrollar habilidades de pensamiento cuando lean juntos pregúntenle sobre lo que han leído podrán hacerlo juntos en cualquier lugar abramos el mundo de la imaginación y el conocimiento a través del poder de la lectura la construcción de futuros brillantes empieza contigo